Piden todo el peso de la ley para el hombre que cegado por los celos mató de varias apuñaladas a su expareja de 18 años de edad la noche del pasado sábado en el barrio Alexis Arguello. Alma Vidaura nos tiene toda la información. Las amenazas de muerte entre Karen Yoselin Garay Flores y su expareja José Daniel Orozco Gutiérrez siempre estuvieron presentes durante año y medio de convivencia. La misma violencia intrafamiliar de la que fue víctima la joven de 18 años también en su momento fueron extensivas para su bisabuela quien hoy llora su muerte. Yo quería ir a ella nada con esto, me distraía para matarla. A mí me decía, a mi hija, tal por cual, a vos te voy a matar también, me decía. Antes de noche me distraía porque mi hija era un mandado y me la mató. Me mandó dos niñas, una de un año y dos años. Yo vivía solo con ella. Ahora me va a dejar todo. Yo quiero justicia, tal vez de hombre. Pues solo oí ahí alguien que dijo que él pide arresto domiciliario. Entonces nosotros no queremos eso, nosotros exigimos justicia, que se haga justicia. Porque usted sabe que hoy fue ella, mañana puede ser otro y eso no se puede seguir dando. El pasado sábado, Garay Flores murió a manos de Orozco Gutiérrez, quien sin pensarlo, según testigos y tras una discusión, le propinó tres estocadas a la joven madre, quien hoy deja en la orfandada dos niñas, de dos años y un año respectivamente. Entre familias tenemos que ayudarla porque ahora ya no tienen mamá, estas niñas. Y nosotros lo que le pedimos a la señora jueza que lleve ese caso, que haga y que no lo deje, que no lo suelte. Porque si ella lo suelta, esta familia es bien grande. Y no vamos a responder. Nosotros, los abuelos, principalmente nos vamos a hacer cargo de los niños, de las dos niñas. Pero lo que nosotros pedimos es justicia. Porque ¿cómo es posible que este, su propio hombre, pues se la haya matado? No, 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 no es justo, pues no, 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 no puede ser así. Los restos de Karen Yoselin todavía hoy eran velados por familiares y amigos. Esta joven madre, el próximo 30 de mayo, cumpliría sus 19 años. Almavidau, Renacción 10. ¡Gracias!